Hoy celebramos esta solemnidad de la Anunciación que típicamente se celebra el 25 de marzo, pero como cayó el 25 durante Semana Santa, pues se propone, pospone hasta después de la octava de Pascua. Yo pienso que hoy podemos reflexionar en dos aspectos. Primero, es ese aspecto del gran amor de Dios nuestro Señor hacia nosotros. Como dice San Juan en su Evangelio, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Y es un gran misterio. No un misterio en el sentido de que no podemos nosotros entender nada, sino que no sobrepasa la comprensión, tanto amor de Dios, que quiere hacerse hombre. Y ese Dios hombre sigue presente entre nosotros. Cristo, como hemos visto en esta última semana, resucitó, pero resucitó como humano. Y después va a ascender al cielo. Y ahí sigue siendo humano. Y podemos decir que tanto nos amó que quiso permanecer humano, aún estando ya en el cielo con Dios Padre. Y Cristo no es como esos trabajadores que a lo mejor nos vienen, nos echan la mano un par de horas, y después se van y nos dejan solo. Ha querido permanecer entre nosotros. Y así es como tenemos el don de la Eucaristía, donde Cristo, Dios y hombre, permanece entre nosotros. Y nos sigue nutriendo, nos sigue estando ahí para nosotros en cada momento. Entonces hoy es un momento para agradecer ese don, ese don inmenso del amor de Dios. Pero por otra parte, reconocer que ese don que Dios quiso dar, pues, se hizo realidad solamente porque María dijo que sí. María aceptó ese don, y María correspondió a ese don. Ella dijo sí, y como dice el Evangelio, pues el Espíritu Santo, ese amor de Dios la cubrió, y Cristo nació dentro de ella, y de ella y ella. Y sin ese sí de María, Cristo no hubiera podido estar presente. No podía haber sido nacido, ni poco no salvado. Y yo creo que ahí es donde, pues, cada uno de nosotros tenemos un punto para reflexionar. Porque hemos también recibido tanto amor de Dios. Dios sigue queriendo estar presente en nosotros, y quiere seguir floreciendo dentro de nosotros. Y lo que nos pide es lo que pidió María, esa aceptación del amor de Dios, y esa colaboración. Entonces yo creo que ahí es nuestra oportunidad en el día de hoy, de contemplar el amor de Dios, ese amor infinito, misterioso, que está presente, Cristo en la Eucaristía, pero también presente en cada uno de nosotros. Y que ese Cristo quiere seguir creciendo en nosotros, gracias a nuestra aceptación y nuestra colaboración. Y así es como, con la fuerza del Espíritu Santo, como que cubrió a María, esa fuerza del Espíritu Santo nos quiere transformar, para que nosotros seamos cada vez más un reflejo de Cristo, un reflejo de ese amor infinito de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!